Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. El régimen de Nicolás Maduro exigió a las autoridades de Cabo Verde un encuentro con Alex Zapp en prisión. Alejandro Correa Ortega, embajador de Venezuela en el país africano, envió una carta a las autoridades locales solicitando una visita al testaferro de Maduro, justificando preocupación por su estado de salud. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente también a que dejen su opinión, su argumento, comentando frente a toda esta noticia que viene. No olviden también dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El pasado viernes, por la noche, el empresario colombiano Alex Zapp fue trasladado de manera sorpresiva de la cárcel central de Rey Berina a la Isla de Sal, donde fue capturado el 12 de junio. Rápidamente, el régimen de Maduro reaccionó y exigió un encuentro con Zapp en prisión. Según informa el medio local Infor Press, el embajador de Venezuela en Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, envió una carta a las autoridades del país africano exigiendo una visita al testaferro de Maduro, alegando la necesidad de constatar de primera mano el estado de salud del detenido. En la misiva, el diplomático chavista también rechazó el traslado a la Isla de Sal del empresario colombiano, a quien en todo momento calificó de ciudadano venezolano y enviado especial de la dictadura. El enviado especial de Venezuela en la noche del 3 de julio fue trasladado inesperadamente de la isla de San Vicente, sede del tribunal de Relacao de Barlavento, el tribunal competente que aún no ha decidido sobre los recursos contra la detención provisional, de regreso a la isla de Sal, señala el documento al que tuvo acceso Infor Press. Esta transferencia causa gran preocupación ya que fue precisamente en Isla de Sal que el enviado especial fue sometido a abuso físico y robo, así agrega. Correa Ortega denunció por su parte que ni la embajada venezolana ni la defensa de Zapp fueron notificados del traslado del empresario colombiano a Isla de Sal. Desde el sábado por la mañana, el embajador Correa ha solicitado sin éxito a las autoridades de Cabo Verde que autoricen el transporte diplomático para el transporte aéreo desde Praia a Sado Sal. Para verificar su estado actual y el motivo de la transferencia, no se ha explicado el retraso en la obtención de la autorización. El comunicado enviado por el embajador del régimen indicó que las autoridades de Cabo Verde solo han permitido el ingreso de la defensa de Zapp al país una sola vez, el 19 de junio. Por solo un periodo de cinco días, durante este viaje, el abogado principal se le negó el acceso al enviado especial. Posteriormente, a pesar de las repetidas solicitudes, su entrada no ha sido autorizada hasta ahora. Mientras la dictadura de Maduro sigue presionando para evitar la extradición de Zapp, el diario colombiano El Tiempo reportó que por estos días, el empresario teme que puedan matarlo en prisión y que lo hagan parecer. No me voy a acabar, habría dicho Zapp hace algunas horas, de acuerdo a ese medio. Aseguró que quería dejar constancia de que se encontraba en óptimas condiciones y de que no va a intentar acabarse. Teme que lo acaben y que parezca que se quitó la vida, dijo un antiguo allegado al parranquillero, a quien la justicia de Estados Unidos considera la clave para llegar a las fortunas ocultas del régimen y a los movimientos de oro y de dólares hacia Turquía, Irán y Rusia. Ante esta situación, agrega El Tiempo, Zapp solicitó a las autoridades de Cabo Verde que un médico y un psiquiatra lo revisen para constatar que se encuentra en buena salud y equilibrado mentalmente. En los últimos días se registró un movimiento inusual en el aeropuerto internacional Almicar Cabral de Espargos. De Reino Unido aterrizó el primero de julio y aeronaves de Estados Unidos también pidieron permiso para permanecer en islas cercanas a Cabo Verde, por lo que en Estados Unidos se ilusionan con una pronta extradición. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar bien informados, estar bien enterados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.